¡Se están dando cuenta wey! 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 ¡El chino y la guitarra! ¡Se están dando cuenta wey! ¡Se están dando cuenta wey! ¡No cobran los impuestos blancos de orden en esta frente! ¡Solo está viajando ese pinche presidente! ¡Últimamente! ¡Últimamente! ¡Se están dando cuenta! ¡Últimamente! ¡Se están dando cuenta! ¡Últimamente! ¡Se están dando cuenta! ¡Últimamente! ¡Últimamente! ¡Se están dando cuenta! ¡Últimamente! ¡Últimamente! ¡Se están обычно! ¡Sí!